No ha corrido demasiado bien en sus dos carreras a tres, pero cabe pensar que es una yegua que tiene mucha mejora. Atención que se dio la salida. Están corriendo ya los 12 participantes de este Handicap. El premio Curva del Pardo. Ya ha salido rápida Valedi Rosa. También rápido Calicho. Tercero Deseado. Cuarto el Africano. Quinta posición para Iria. Cerca se sitúa también Argos. Macamen. Vemos a Rivendell. Muy abierta ahora no. Cierra el grupo Montello el número 10. Estamos en plena recta de enfrente. El primer puesto para Valedi Rosa. La segunda posición para Deseado. Junto a Deseado vemos a Calicho. Por dentro se coloca ahora en cuarta posición Iria. Cerca se sitúa también Argos. A continuación también vemos a Macamen. Progresando por el interior de la pista. A continuación Rivendell. Montello empieza a progresar. Cierra el grupo. Rayo Rojo. Estamos en plena curva de este premio Curva del Pardo. 1.600 metros. Precisamente en la curva estamos. En la del Pardo. Con Valedi Rosa que se marcha. Unos 5 o 6 cuerpos del resto. Primer puesto para Valedi Rosa. Segunda posición para Deseado. Tercero Calicho. Cuarto el Africano. Quinta Iria. A continuación vemos a Macamen. Estamos en la recta definitiva. Primer puesto para Valedi Rosa que se ha ido. Muchos cuerpos. Segundo Deseado. Intenta venir ahora por dentro Macamen. Por fuera viene Iria. Atención al remate de Iria por el centro de la pista con la chacatilla naranja. Atención a Iria que pasa. Primer puesto para Iria. Segunda posición para Macamen. Primer puesto para Iria con Backlap Janacek que aguanta. A pesar de los 62 kilos se va a ganar. Por fuera viene ahora Rivendell. También Little Tinka pero gana Iria. Primer puesto para Iria. Segunda posición para Macamen. Tercer puesto Rivendell. Cuarta posición para Little Tinka. Ganó Iria la número uno con Backlap Janacek. Segundo el cuatro Macamen con la monta de Óscar Ortiz Urbina. Tercer puesto para Rivendell número siete. Y cuarta posición para el cinco Little Tinka. Ganó la número uno. Ganó Iria. Una yegua que a dos años apuntaba mucho. Ganó en su debut. Fue segunda en su segunda carrera contra el nada menos que Nuzo Canarias. Luego en otoño reapareció siendo cuarta en el Carlos Sobrino. Esta temporada reapareció corriendo nada más y nada menos que la Pool. Que es una carrera muy seria. No corrió bien. Luego corrió una carrera de 1.200 metros. Una carrera en la que fue encerrada en unos metros en la recta definitiva. Y hoy en un lote flojo con 1.600 metros se ha venido a ganar. Ahí vemos como Janacek la trae por el centro de la pista. Y la yegua hoy sí ha mostrado lo que se esperaba de ella. Ha ganado con autoridad a pesar del fuerte peso de los 62 kilos. Mientras que Macamén hoy parece que ha recuperado parte de los buenos valores que tuvo. Para acabar segundo con la monta de Óscar Ortiz de Urbina. Vemos la toma frontal. Vemos a Baklav Janacek por el centro de la pista. Tocando con el látigo a Iria para que no se despiste. Por detrás, por dentro, Óscar Ortiz de Urbina. Trae a Macamén para la segunda posición aguantando los remates exteriores. Tanto de Rivendell como de Lita del Tinka que han terminado en la tercera y en la cuarta posición de esta carrera. No ha habido color. Bueno, el color naranja, eso sí. De los colores de la cuadra, el molino de Iria. De esa número uno a la que ha montado Baklav Janacek. Que ha ganado con enorme autoridad. Vemos la foto de llegada. Victoria del uno, Iria con Baklav Janacek. Unos dos, tres cuerpos detrás. Segundo puesto el cuatro, Macamén con Óscar Ortiz de Urbina. La tercera posición a un cuerpo para el siete, Rivendell, con Jeremy Croqueville. Y a dos cuerpos, cuarta posición para la número cinco, Lita del Tinka, con Efraín Narguinzones. Ya tenemos ahí a Baklav Janacek. Un jinete que suena.